Este es Rami, la coné, la movie Baby tengo la coné, la coné La que no me querían ahora me quieren comer La que me decían feo ahora dicen que les encanto Mero perico rostado ya no se vende el blanco Baby tengo la coné, la coné La que no me querían ahora me quieren comer La que me decían feo ahora dicen que les encanto Mero perico rostado ya no se vende el blanco Reyendo con la conez, le mandamos más de tres Tengo todo controlado del muelle hasta donde es Como dice J la movie, ahora todo es de rosé Pa' que estamos cálidosos y se lo huelen con café Andamos con todas las manadas desde Caroline Enviamos la creepy cruise rosada igual que la Molly Tenemos palomos pa' que avisen si anda la folie Quieren quitarme la rebanada de mi paquetín Ahora me entran las llamadas de las que a mí me colgaban Por ver como entre yo andaba, ni un besito me tiraban Y ahora no entienden, quedaron demasiado traumadas Pero no hay mentes, patales que no saludaban Y el man Rosa es loco, tu comisario Ney, LRV pa' que estoy Mira chamaquito, ya no eres un niñito Escuchaste la conez, ahora traficas puro polvo rosadito No es que me sienta superior a ustedes Porque tengo la conez y no me importa si me oían o me quieren Perico rosado es lo que ellos más prefieren No lo admito, los contactos en el exterior esperando su encarguito Para uno es algo rico, para otro es un delito Que sea del puro y natural No se me acelere porque la que no me quería Ahora ya me quieren, que prefieren Más dinero, más malicia, más perico, más mujeres Yo sé lo que ustedes quieren Andar detrás del money, las mujeres Tener esa sustancia y que la lleven donde quieren Quieren, quieren, quieren Baby tengo la conez, tengo los contactos Puedo irte de algo blanco el olfato Mientras enrolo en un tabaco Me veo también que ya parezco narco Y yo tengo la tropeta, metralleta Ya casi llegamos a la meta Ya va volando la avioneta Voy a comprarme una jipeta Baby tengo la conez, la conez La que no me quería ahora me quiere comer La que me dice feo ahora dice que le canto Pero yo sigo activado, sigo facturando Baby tengo la conez, la conez La que no me querían ahora me quieren comer La que me decían feo ahora dicen que le canto Pero perico rosao ya no se vende el blanco Tengo mi conez activa que es pa' amparar Vendiendo una vaina pura, no es lámpara Se anda con gente dura, ven llegale acá Que esos manes tan en rabia, todos con su acá Mandando pa' Panamá, la perco rosada Mero tuzi ni perdió una vaina pesada Mi conez pasó y no se cayó Ahora le saco el dedo, mada fue al que no creyó Me dicen por ahí hay diablo que y él te pasaste Cómo fue que hiciste, cómo fue que te pegaste Ahora yo causo envidia, mi conez está interesante Así que a mí me vale mierda todo lo que hablaste De igual manera tú no sales por ningún lado bro Acá se vende el tuzi y pa' fumar la to' Guaranigas, que es el Dior Baby tengo la conez, entre todos estos locotrones Si yo no me montara novia que se los detone Hablando claro soy el que mejor la pone y si quieren medirse Hay demasiados cupones No me gusta frontear pero soy apto El beat con flow la R hacen un impacto Tengo muchos piquetes saben que es exacto Y dile J la movie que vienen los cuantos Ya no se vende del blanco Y a tu beat di que le encanto Porque mantengo heavy la manera en que yo canto Tenemos la conez y chavos en el banco No me hace falta el Grammy y la gente estará al tanto Y tenemos la conez, seguimos trabajando Y eso que se pinta criticando Mientras ustedes critican yo me sigo superando Ando con J la movie y ahora estamos controlando Yeah, yeah, ustedes no llegan acá Somos fortuitos y no son de nada Tenemos la conexión, la movie te play, esto es curación Yo sigo, yo sigo, yo sigo activo Metiéndole todo el sazón Ya que tengo la conez Baby tengo la conez, la conez Las que no me querían ahora me quieren comer Las que me dicen feo ahora dicen que le encanta Pero yo sigo activao, yo sigo facturando Baby tengo la conez, la conez Las que no me querían ahora me quieren comer Las que me decían feo ahora dicen que le encantó Mero perico rosao, ya no se ven bravo y blanco Ya, esta la tiro en tu face Pa' que te acuerdes de ayer Dijiste que no tenía talento y que no había nada que hacer Ahora que estoy en el punto, organizándome bien Dice que mis canciones son las drogas que todos los pone a hueler Despacito como Fungsi, tú rompiendo como el Kangri Como Brian Anderloqui, ya no es lo mismo de ayer Breaking decision esta baby's, que estamos rompiendo el party Porque siempre que yo llego, ey Volvete a suena la conez, no soy talibán ni soy de Persia Soy el que lo tiene sudando y tomando Pepsi Ahora sí, si yo me monté en el tema Estoy pa' los hijos de Colombia hasta PR Capito yo en la conez, no quiero rape Lo que yo quiero es money Porque estoy a otro nivel, siempre andamos positivos Y usted sabe que lo que, como dicen por ahí No es que no vine, es que me fui Yo tengo un flow chingón, el que le gusta a tu amiguito El mismo que se fue porque te quería pa' un ratico Mamacita no llores, si quieres yo te lo explico No es que lo hiciste mal, es que te quería poquito Y ahora me siento en una nube, con un flow que no ves Tengo los cojones, cuesta hoy, dame que nunca dudes Siempre ando con mi cuadrilla, la que cada vez se sube Es Kylie Tengo a tu puta encima de mí, bailándome twerking Tengo la conez, we puta, pregúntale a Break Yo siempre ando clean, como Clinton Moviendo los productos en el avión, bro Un día a Fendi, al otro a Limputon Si ya no elige el dios del trapper, yo soy el faraón Pongo a que salgan del closet, todo esto maricón En esto soy el jefe, ustedes todos son lambón Aquí estamos bendecidos, de la cabeza hasta el talón El que se vira se muere, las cosas como son Ustedes frontean mucho y no aguantan la presión Me dicen muy bajarle, ¿por qué estás tan cabrón? Estamos ready papi Lucho J la movie, Brian Melo, Ivy Rose Pautame Ey, tú ser un loquito loco Este son hurtado El Brian Travapá Está Matioto Dímelo Flow La R B. Adrian Melody Boy John Trap Boy La Alegría del Trap Que lo quejo se ve tan Dale a Lu Flow Money Music JL, el más demente